Buenos Días Bueno, continuamos con más del programa y ahora en el cimiento de salud tenemos el placer de tener por acá en el CETA el doctor Alejandro Díaz, fisioterapeuta, con el cual vamos a platicar de lesión de ligamento cruzado en la rodilla, ponga usted mucha atención porque como me decía el doctor, esto puede pasar en un accidente, esto puede darse practicando cualquier tipo de actividad deportiva o en el día a día y es una lesión en la cual hay que tomar en cuenta todos los factores y el tratamiento adecuado para poderse recuperar. Mi estimado doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias siempre, verdad, por la invitación y a todo el equipo de Canal 12 porque todos, verdad, nosotros estamos acá pero todos son importantes. Desde ya pues le estoy agradeciendo siempre a doña Emérita que siempre nos ha tomado en cuenta, verdad, bastante tiempo ya, verdad, de estar acá en Canal 12 y ha sido pues realmente un verdadero placer. Bueno, hablando del tema, verdad, de la rodilla, pues tengamos en cuenta que la rodilla es uno de los principales elementos de la pierna, sobre todo a la hora de caminar, de hacer esfuerzos grandes, verdad. El tobillo, por ejemplo, he hablado otras ocasiones del tobillo, la diferencia con el tobillo es que muchas de las cosas que hace el tobillo con lesiones leves o moderadas todavía se puede utilizar la pierna. En el caso de la rodilla, una lesión leve a moderada ya provoca bastantes molestias, entonces es importante hablar de este tema, verdad. Y es algo en el cual nos preocupa a todos porque de cierta u otra manera sabemos que la rodilla en su momento por edad, por desgaste, por peso, por actividad constante, nos puede presentar algún tipo de manifestación y dolor y es donde tenemos que actuar de inmediato. El problema es que no sabemos qué es ese dolor y es donde tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta o qué hace, es un accidente pues entendible, pero qué hace que uno pueda llegar a sufrir una lesión en el ligamento cruzado? Correcto, entonces ahí donde estamos viendo las imágenes, ahí nosotros vemos claramente que la rodilla tiene unos ligamentos en medio, verdad. Eso se llama en ligamentos cruzados. Básicamente se llaman ligamentos cruzados porque forman una X, verdad. Entonces se cruzan, verdad, el uno con el otro. ¿Qué es lo que pasa, verdad, con los ligamentos cruzados? ¿Cómo se lesionan? Se lesionan muchas veces cuando nosotros estamos caminando, por ejemplo, y hacemos una rotación con una leve flexión. Es decir, tengo la rodilla no completamente estirada, sino un poquito doblada y hago una rotación. Bien decías que se puede lesionar en los deportes, es muy frecuente. Pero también me ha pasado y he visto casos de mujeres y varones, verdad, de 40 años a más, que se lesionaron de una manera que uno diría, bueno, no esperaba lesionarme así. El perro, verdad, el perrito, y tal vez era un perrito pequeño en la casa, se le enredó con la correa, se le enredó en las piernas y la forzó a girar, o forzó al señor a girar. Tuve el caso de un paciente que incluso jugando golf, golpeó la pelota de golf y al girar la rodilla no la giró bien, no movió bien la pierna y bloqueó la rodilla y la torció, digámoslo así, verdad, para hablar en términos sencillos. Hizo una rotación brusca, como miramos en imágenes, y eso provocó un esguince o una ruptura parcial de estos ligamentos. Esto es cuando nosotros decimos, se me inyabó la rodilla, que usualmente muchas personas dicen, cuando hacen un movimiento, siento que, ala, se me inyabó, se me trabó, hice un movimiento no adecuado y estamos viendo parte de la terapia. Usted decía, entonces, esto puede pasar en el día a día, esto puede pasar practicando una actividad deportiva, esto puede pasar desde el ámbito laboral. ¿Cuáles son las manifestaciones que uno siente en el momento? Ok, bueno, se parece mucho, verdad, la lesión de ligamento cruzado anterior y posterior, cualquiera de los dos, a una lesión de meniscos, que también es otra de las lesiones que afecta seriamente el funcionamiento de la rodilla. Entonces, inflamación generalizada, dificultad para caminar o imposibilidad, pues, verdad, para caminar o estirar y flexionar la rodilla. Es decir, la persona le estira y le duele, la persona dobla la rodilla y también le duele. Entonces, acá, si tal vez nos pueden apoyar con un acercamiento para explicar algo bien importante. Usted decía, ahorita, mi estimado, de que entonces significa que esto no es algo fácil, de que lo dejo pasar. No, esto me bloquea, esto me va a impedir hacer mis actividades constantes. A ver, te voy a ayudar, yo te voy a poner el micrófono para que me quede muy bien, por favor. A ver, por acá. A ver, explícanos qué pasa ahí, en lo que es la rodilla. Ok, entonces, como les mencionaba, acá adentro, nosotros tenemos, a ver, aquí. Ok, entonces, ahí tenemos nosotros un ligamento. Ese ligamento que nosotros vemos ahí. Esa es la parte frontal de la rodilla. Esa es la parte frontal de la rodilla, ¿verdad? Acá está la rótula, de hecho, la acabamos de quitar, ¿verdad? La rótula es el huesito que nosotros sentimos por delante de la rodilla. Quitamos esto para poder ver el ligamento cruzado, ¿verdad? Anterior y posterior. Vamos a voltear por la parte de atrás y tenemos aquí otro ligamento, ¿verdad? Entonces, este ligamento posterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen estos ligamentos? Ellos están así. Están formando una X. Entonces, al formar esta X, uno de los ligamentos frena mi tibia, ¿verdad? Este huesito que estoy tocando abajo, para que no se vaya para adelante. Ok. ¿Verdad? Y el otro frena mi rodilla para que no se vaya para atrás. Pues mantiene la estabilidad de ambos huesos y les permite, obviamente, poder hacer el movimiento normal, habitualmente. Exactamente. De hecho, uno de los factores que el paciente tiene como características principales cuando está subiendo y bajando gradas, que la rodilla siente que le baila. Así. ¿Verdad? Eso no es normal si el movimiento es muy amplio. Lógicamente, acá, este modelo anatómico tiene sus ligamentos en buen estado y, por lo tanto, es normal que haya un poquito de deslizamiento. Pero cuando eso es muy grande el movimiento, ya sea para adelante o para atrás, entonces, ahí es donde nosotros podemos decir que el paciente tiene una lesión de ligamento cruzado. Y hay otras pruebas también, ¿verdad? Ok. Bueno, explícanos ahora qué se hace, cómo es el tratamiento, cuál sería el tratamiento adecuado para que las personas sepan, pues, porque muchos te dan miedo que te digan que te tienen que operar. Hay tratamiento. Bueno, es importante que hablemos de esa parte de la cirugía. En la mayoría de los casos, la cirugía es bastante sencilla y tiene un excelente pronóstico. Sin embargo, hay pacientes que le tienen miedo, ¿verdad? Como vos decías, y no se operan. Correcto. Entonces, ¿cuándo no es necesario operar? Cuando es un esguince. Un esguince, una lesión leve. Si ya la lesión se encuentra entre moderada, bueno, si se encuentra moderada, puede ser que con reposo, pero tiene que ser un reposo bastante largo, no requiera de cirugía y solo haga terapia. Y si ya es grave, es decir, el ligamento completamente se rompió, no hay otra solución para estabilizar bien esa rodilla, diferente a la cirugía. En otras palabras, entre más rápido se atienda la persona y no ande dañando esa área, la terapia es distinta. O puede empezar con una terapia que va a ser paulatina, que le va a permitir, como estamos viendo en pantalla, o puede ser ya caer en la parte quirúrgica. Y vemos los cambios, pues, o sea, significa entonces que al sentir cualquier tipo, en el primer momento que siento que se me trabó la rodilla, no tengo que, ah, que fue por el movimiento. No, mejor visita mi doctor para que me indique qué tengo que hacer. Así es, así es. Es importante una evaluación, ¿verdad? Oportuna, porque si no, entonces yo sigo con la lesión por mucho tiempo, me va a estar limitando. Y lo peor es que yo voy a seguir utilizando esa parte de mi cuerpo, tal vez de manera normal, y cuando hago un esfuerzo grande, pues, la lesión, que tal vez fue leve, la estoy agravando cada día más. Ahí mostrábamos también imágenes, ¿verdad?, los tipos de ejercicios cuando el paciente ya está avanzando. También mostrábamos un ejercicio de movilización pasiva, que el propio paciente, con la pierna sana, se dobla la rodilla. Acostado. Acostado, ¿verdad? Puede ser acostado boca arriba, puede ser acostado boca abajo, y en distintos ángulos, ¿verdad? Siempre a tolerancia del paciente, ¿verdad? Entonces, se mueve la rodilla para que no haya una rigidez que limite incluso las actividades de la vida diaria. Después se pasa un proceso de fortalecimiento de todos los músculos, principalmente del cuádriceps. También los músculos de la pantorrilla a veces ayuda un poco a fortalecerlos, pero casi no pierden tono muscular. Más que todo, cuádriceps, isquiotibiales, parte interna de la rodilla, parte externa, perdón, del muslo. Parte externa del muslo porque son los músculos estabilizadores de la rodilla, ¿verdad?, que pueden apoyar a la función del ligamento lesionado. Bueno, mi estimado Alejandro, ¿cómo se pueden contactar con ustedes para tener una guía, un tratamiento, una terapia? Y más si algunos pacientes ya tuvieron este proceso de una cirugía y no hicieron la terapia porque muchos no lo hacen. O han sentido en su momento y obviamente tienen dolor, pero para evitar esto que sea mayor, puede llevar a cabo terapia con ustedes. ¿Cómo se han contactado? Bueno, nosotros, ¿verdad?, Clínicas San Arte nos pueden encontrar como en nuestra página web como clínicasanarte.com, en Facebook como Clínicas San Arte, en Instagram como clínicasanarte.ni. Nos pueden llamar también al 87 87 11 32 y al 22 64 22 22. Nosotros estamos ubicados en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras a lago, media cuadra abajo. Excelente. Mi estimado Alejandro, gracias por acompañarnos todo este año, ¿viste? Gracias, gracias. Gracias por parte de la familia. Buenos días en Nicaragua. Agradecemos la información que siempre nos trae. Feliz Navidad, feliz año nuevo y pasala muy bien y te esperamos el 2023. Gracias, igualmente. Nos vamos a la pausa y venimos con más invitados este jueves. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni